Seguramente junto con el fútbol inglés de lo mejor de Europa, aunque el dinero esté más en Italia y en España. Comenzamos viendo la victoria del Kaiser Lauter, que en este momento es el líder en Alemania, disputadas dos fechas. Borussia Mönchengladbach, seguramente los hinchas de Boca se acuerdan bien de este equipo, porque fue vencido por el Boca del Toto Lorenzo en el primer título continental, en el primer título del mundo, mejor dicho, conseguido por Boca. Ha vuelto a la primera división el Borussia Mönchengladbach, que ganaba 2 a 0 con dos goles de Van Lent. Después, Mario Basler ponía el 2 a 1, quedaba un minuto y Koch, este defensor, dejaba las cosas 2 a 2. ¿Quién lo define? En el minuto 91, un egipcio, se llama Ramsey, y le da la victoria al equipo que conduce, Andreas Brehme. Nos trae malos recuerdos por aquel penal del Mundial del 90, es el técnico del Kaiser Lauter, donde por ahora no juega Yuri Yorkaev, no lo va a hacer hasta que no se ponga en forma, le dijo Brehme. Del triunfo del Kaiser Lauter, a la victoria del Nuremberg. Estadio repleto, 35.000 espectadores para ver a dos equipos chicos del fútbol teutón. 2 a 0 ganó Nuremberg, Michalke el primero, y un jugador de Senegal, que se llama Gómez. Tiene 27 años, anota el segundo gol para el conjunto local. El Bayern Leverkusen le ganó 3 a 0 al Kanzar Rostock. Señores, aquí fue titular Diego Rodolfo Placente, un turco. Basturk pone el partido 1 a 0 para el Leverkusen. Del internacional Urb Kirsten, consigue el 2 a 0 para el Bayern. Ahí está, Leverkusen jugando como visitante. El tercero es un golazo, la jugada arranca en los pies del ex lateral de Argentinos Juniors y River, que ahí roba la pelota. Y comienza el ataque para el Leverkusen, que fue animador de la última Bundesliga, y que empezó con buen pie. También este torneo. Gran corrida del brasileño Lucio. Esto termina en gol. Del ex jugador del Wolfsburgo, Soltan Cevetsen. Compraron en 23 millones de dólares a un brasileño, se llama Marcio Amoroso. Jugaba en Udinese, también en Parma, y les paga de esta manera. Fue el pase más caro de la temporada en el fútbol alema. Marcio Amoroso anota para Borussia Dortmund, que le ganó 2 a 0 a Jerta Berlín. ¿Por qué les digo 2 a 0? Porque el segundo lo hizo el Júlio Slau Stevich. Sepan ustedes que de aquí, hasta que se juegue el partido, o los partidos entre Bayern Múnich y Boca, vamos a seguir muy de cerca al conjunto alemán. Claudio Pizarro, incorporación. Viene del Werder Bremen, ponía el partido 1 a 0. Memes Scholl. Anota el segundo para Bayern Múnich. Atento Bianchi, fíjate cómo le pega a Scholl. Le ganó al Schalke 0-4, equipo donde juega, aunque todavía no ha tenido su lugar como titular, el exdefensor de Boca, Mateján. Este era el segundo gol del Bayern Múnich, anotado por el volante internacional, Memes Scholl. Cabezazo de Eves Saint, una de las torres del Schalke 0-4. La salvada sobre la línea y el tercero lo hace el croata, Niko Kovac, para que Bayern Múnich se recupere de la primera caída y le gane el tercero. Niko Kovac, para que verkligen μ